Bueno, migración son unos vagos, uno coge cuartos, gente de migración, cogen demasiado cuartos a estos haitianos, viven negociando con estos haitianos. Vamos a ver en el cero el operativo que está haciendo migración. Veamos este operativo de haitianos. Buenas tardes, los operativos van como ordenan los superiores, estamos operando todos los días, ahora estamos aquí en Alto Mayor del Rey, estamos en el destacamento porque como ustedes saben, los operativos que estamos llevando a cabo lo estamos haciendo en coordinación con la Policía Nacional. Toda persona que no tenga su documento al día es procesado y repatriado hacia su país de origen. Nosotros vemos la iniciativa muy favorable a la población y le agradecemos al excelentísimo señor presidente constitucional Luis Abinader que tiene la facultad como presidente del país dominicano que la ley se cumpla de inmigración. Gracias. 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 golpea a una mujer a un señor ahí en el municipio